Las expectativas han sido superadas por la cantidad de propuestas que han venido de distintas partes del mundo y que han respondido a la inquietud que se planteaba desde el Departamento de Arte, en particular de quien ha estado coordinando la actividad desde la idea primigenia, que ha sido el licenciado Darío Pagliarici. Y nos parece que es un hecho importante y que resignifica la independencia, este bicentenario de la independencia de los 45 años de la universidad, pensar en la posibilidad de este concurso que habla de nuevos lenguajes musicales, que habla básicamente de la contemporaneidad. Por una parte esta idea y por otra parte esta respuesta que hemos tenido, que ha sido realmente mucho más de lo que nosotros esperamos cuando se comenzó a esbozar el proyecto. Y es una de las cuestiones que tiene fuerte el proyecto, la importancia del jurado que está participando y que va a hacer de alguna manera la visualización de las obras y va a estar designando las obras ganadoras. Y la posibilidad además, luego en otra instancia, de poder presentar las obras en la ciudad de Río Cuarto, en la ciudad de Córdoba y en Buenos Aires. ¿Se está pensando en algo en particular para esa presentación de la obra? Se está pensando en dos hechos, un hecho que va a tener que ver específicamente con lo artístico, con la presentación a través del grupo de la UNTREF, del grupo de cámaras, del grupo de cuerdas de la UNTREF. Y por otro lado también espacios de cruce, de formación, de diálogo con los artistas, que es una constante que estamos desarrollando en todos los hechos artísticos, este doble cruce donde por un lado se muestra desde el lenguaje artístico que sea y desde el otro lado también la posibilidad de charlar, de compartir, de socializar procesos, saberes, conocimientos.